Te agradezco Señor, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarte. Aleluya, dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la luz, y mi deuda pagar de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre le va a caer. Aleluya, dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la luz, y mi deuda pagar de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre le va a caer. Aleluya, dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la luz, y mi deuda pagar de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre le va a caer. Vamos a cantar una vez más, vamos a reconocer que el Señor, mire, se despojó para venir a sufrir en esta tierra, para que usted y yo, mire, caminamos en plena libertad, en alabar, con la adoración al Señor. Te imaginas a un trono, te imaginas a un costo de poderoso dejándolo todo, y bendice a ser 100% hombre, para sufrir la misma violencia que usted y yo, todo pasado, es más, ni siquiera es tantito lo que él sufrió en esta tierra lo que nosotros pasamos. Nada es incomparable con lo que él sufrió. Aleluya, dile así. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre le va a caer. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar de la cruz a morir, de la muerte a tu trono. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar de la cruz a morir, de la muerte a morir. Levantaré mi pasión de Dios del trono para levantarnos la luz de tu trono a la cruz. Y mi deuda pagar de la cruz a morir de la muerte a tu trono tu nombre levantaré. Levantaré mi pasión de Dios del trono para levantarnos la luz de tu trono a la cruz. Y mi deuda pagar de la cruz a morir de la muerte a tu trono tu nombre levantaré. Señor, no me levantaré. Tú no me levantaré. Señor, gloria a Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Viendo mi espíritu, Satanás que el Señor de la Plana empezó a hacer fiesta y pensó que habíamos quedado desamparados. Pero no, no se acordaba que antes había dicho que no íbamos quedando solos ni huérfanos. Iba a mandar su Santo Espíritu para que nos consolasen. Pero algo más poderoso que el enemigo no sabía que él se levantaría de la tumba al tercer día. Y se levantaría con poder y gloria para seguir rescatando la humanidad. ¡Aleluya! 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 ¡Muchas veces hacemos vanas. ¡Aleluya! de nuestro Señor Jesucristo, pero creemos que seguimos caminando en el temor y temor de nuestros señores y esto es lo que vamos a seguir haciendo, aunque el enemigo se levante se levante tu vecino tu vecina, él más aunque se levante ese que tienes a tu lado ese que tienes a tu lado también es un pecador igual que yo también fue rescatado por la sangre de Cristo así como yo fui rescatado tú también fuiste rescatado por la sangre de Cristo así que no me pregunto si no es perfecto o no es perfecto preocupate tu para agradar al Señor y eso es lo que vamos a hacer en esta casa agradando al Señor llevando la carga de los otros que se sienten avanzados en el cofre, que eso de todo el cofre, Jesucristo rey de mis reyes y señores, señores, a quien adorada en esta casa Aleluya si señor vamos a seguir adorando al Señor con un pan de cuero nos queda 20 minutos para adorar al Señor unos rápidos rápidos adorar al Señor en el fin de un normal con libertad luego al Señor yo sé que van a suceder liberaciones en esta mañana listos muchachos yo sé que van a suceder liberaciones en esta mañana el enemigo dice que no pero yo digo que sí porque he querido la palabra porque está en poder en esta casa digo que van a pasar liberaciones en el nombre de los otros en el nombre poderoso del Espíritu Jesús bendito es tu nombre Señor ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ya la vamos Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Para machacarle la cabeza al diablo ¡Para machacarle la cabeza al diablo! ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! ¿Me entiendes tu nombre, servidor? ¡Al poder! ¡Adorena! ¡Detente! ¡Gracias! ¡Exacie! ¡Adiós! ¡Alguien está aquí y yo sé que esito! ¡Alguien está aquí y yo sé que es elnerón! ¡Me puede batizar y yo sé que esito! Me puede abatizar y yo sé que es el Señor Yo siento en mi fe, afilto de poder Yo siento en mi fe, alegría y cantando Yo siento en mi fe, que hacía bien el cielo Pasan para mi lado y me ayudan a vencer Alguien está aquí y yo sé que sigo Alguien está aquí y yo sé que es el Señor Me puede abatizar y yo sé que es Cristo Me puede abatizar y yo sé que es el Señor Yo siento en mi fe, afilto de poder Yo siento en mi fe, alegría y cantando Yo siento en mi fe, que hacía bien el cielo Pasan para mi lado y me ayudan a vencer Alguien está aquí y yo sé que es el Señor Y yo sé que es el Señor Y yo sé que es el Señor Apoderate, apoderate, apoderate Y apoderate de todo mi fe Y apoderate, apoderate Alguien está aquí y yo sé que es el Señor 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 en el ... Yo tengo un grito de poder Y de la turma se levantó Yo tengo un grito de poder Se levantó, se levantó Se levantó, se levantó Se levantó, se levantó Se levantó, se levantó En el momento, todo el día está conmigo, te saltas para arriba, te quedas conmigo, 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 conmigo. Conmigo, conmigo, conmigo. Conmigo, 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 conmigo. El Espíritu de Dios 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 El Espíritu de Dios